Buenos días a todos. No sé si se me oye bien. Bienvenidos a la primera mesa de la sesión. Creo que va a ser una mesa muy interesante. Tenemos un equipo de actores de diferentes ámbitos creo que muy completo y que nos pueden dar visiones diversas y complementarias y espero que se aprovechen por todos los presentes para bombardearles a preguntas y para que ellos mismos debatan. Entonces yo, por ganar tiempo únicamente, voy a presentarles muy rápidamente. Tienen ahí los ponentes que mientras no pongamos otra cosa estarán visibles para que todos los presentes podáis saber quiénes tenemos. Tenemos a Margarita de Gregorio, que es doctora ingeniera agrónoma y coordinadora de Bioplat, la plataforma tecnológica española de la Viamasa, que le daremos la palabra a la primera porque ha tenido que retrasar otras obligaciones que tenía y con el retraso probablemente tenga que abandonar la mesa incluso antes de que acabe y por eso quiero disculparla de antemano. Tenemos a Marta Corella, a mi izquierda, alcaldesa de OREA, ingeniería técnica forestal y enorme activista de la defensa del sector forestal, de la lucha contra la despoblación y ella luego nos lo va a contar todo, seguro. Roberto Bravo es el presidente de la mesa intersectorial de la madera de Castilla y León y aparte de eso, pues es también director general de Palet Tamay y presidente de Apropelitz, entonces también tendrá una visión francamente interesante que aportarnos. Miguel Ángel Soto, a mi izquierda a continuación, responsable de campañas de Greenpeace, que también creo que tiene amplia experiencia en aspectos relegantes del fomento del sector forestal, no solo desde el punto de vista conservacionista, sino de todas las patas que puede tener el propio sector social y económico incluso también. Jacobo Feijó, presidente de la Asociación Sectorial Forestal Galega y responsable de área de desarrollo rural de Uniones Agrarias UPA, de N de Galicia, también una visión social importante. Y creo que ya estáis todos, ¿no? Ya están todos presentes. Muy bien, así que sin más, doy la palabra, como os he dicho, a Margarita de Gregorio, que nos va a exponer sus opiniones y experiencias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión. Yo tenía un compromiso previo en la Oficina Verde del Ayuntamiento de Madrid que me retrasó hasta las 12, por lo tanto, lamentándolo mucho, me tendré que retirar de la mesa, pero al final de la presentación está en mi contacto por si alguien tiene alguna cuestión o desea contactarnos. Estaré hasta las 11 y cuarto aproximadamente. Ojalá hayamos desarrollado la gran parte de la mesa y me quería disculpar por ello. Me pidió Álvaro que diera un poco una visión de lo que está pasando ahora con la nueva Directiva Europea de Energías Noables que se está actualizando, porque si se publica tal y como está ahora el texto en las negociaciones de los trílogos, pues va a suponer una barrera y un freno importante para el desarrollo del sector forestal. Entonces, muy rápidamente, hay mucha información en la presentación, pero me gustaría dejar claro un poco las bases para que todo el mundo sepa en qué punto nos encontramos y el recorrido que tenemos. Voy a hablar una diapositiva de quiénes somos, de cómo es el sector de la biomasa en España, de qué está pasando en Europa y una serie de reflexiones finales. Nosotros somos una organización nacional sin ánimo de lucro que vamos trabajando desde el año 2006 para fomentar el desarrollo sostenible de la biomasa y la bioeconomía en España. Integramos a un conjunto de actores público-privados que conforman la cadena de valor completa del sector de la biomasa en España para tratar de promover conjuntamente el avance del sector y lograr una economía basada en este abundante recurso renovable. Cerramos ciclos productivos, minimizamos residuos y emisiones, creamos modelos de negocios sostenibles generando oportunidades y externalidades positivas, tanto para la sociedad como para el medioambiente. Y de eso se trata, de impulsar la bioeconomía en los territorios y que se convierta en uno de los pilares económicos, sociales, ambientales del país. Esto ya se ha hecho en otros países de Europa y estamos convencidos que en un país con la riqueza de recursos biomásicos de todo tipo que tenemos en España podemos hacer lo mismo de forma sostenible. Nos apoyamos en la tecnología, en la innovación, en el mercado, en las alianzas y en la formación. Y estamos comprometidos a consolidar este uso sostenible de la biomasa como fuente de energía, de combustibles, pero también de productos de base biológica, fomentando esta cooperación regional, nacional e internacional en el campo de la bioeconomía. Nos dedicamos a tratar de sustituir el carbono fósil que viene de los derivados del petróleo y del gas en combustibles, en energía y en productos por carbono renovable que proviene de la biomasa. Esa es nuestra razón de ser, nuestra ADN y lo que hacemos. Y lo tenemos que hacer con una presión por la excelencia y la sostenibilidad que el sector fósil no la ha tenido ni la tiene. Nosotros sí la tenemos y estamos remando todos juntos para seguir avanzando en este sentido. En nuestra web hay más información sobre la plataforma y, como decía, encantados de que nos puedan contactar. ¿Cómo está el sector de la biomasa en España? Muy cortito. En España el sector de la biomasa es local y de proximidad. Local y de proximidad. Lo voy a repetir muchas veces. Local y de proximidad. Se valoriza biomasa adecuada a la disponibilidad de recursos que existe en cada territorio. El aprovisionamiento de las centrales, insisto, en negrita local y de proximidad. Una planta tipo de 15 megavatios tiene un área de aprovisionamiento aproximada de unos 50 kilómetros. En su suministro participan de media 60 suministradores de menos de 500 toneladas al año de biomasa, de los cuales un tercio suministra menos de 100 toneladas al año de biomasa a la central. Es decir, está muy desagregado el suministro del sector. Esto es un modelo en Europa. Esto es lo que se persigue. En España tenemos un sector pequeño de la biomasa, pero lo que se está haciendo se está haciendo de forma sostenible y muy desagregada y muy distribuida en el territorio. La biomasa de los montes comprende tanto a los residuos forestales, yo sé que aquí no se puede hablar de residuos forestales, para nosotros nada de residuo, por supuesto, pero bueno, nosotros hacemos mucha divulgación, tenemos que hablar con lenguaje que sea un poco menos técnico y menos preciso, a veces perdemos un poco de precisión, que será un poco lo procedente de las limpiezas. Y también utilizamos biomasa que procede de operaciones silvícolas fruto de la gestión sostenible de los montes. Y para llevar a cabo estas operaciones silvícolas es necesario tener permisos de corta por parte de la comunidad autónoma. Si es un monte de utilidad pública y tiene un instrumento de gestión aprobado, pues también el plan anual de aprovechamiento lo aprueba la Administración forestal. Si es un monte particular hay que hacer una declaración al órgano ambiental. Ya ha explicado Álvaro en su presentación la cantidad de tramitación que hay que hacer para sacar un palo de un monte en España, aunque sea tuyo. Esto no se sabe. Ismael, estoy contigo totalmente de acuerdo. No se sabe, no se conoce y no se conoce por agentes que están tomando decisiones a muy alto nivel que siguen con la creencia de que podemos hacer lo que nos dé la gana con los montes. Y en base a eso se toman decisiones que vamos a ver ahora a continuación. Estas autorizaciones administrativas garantizan que la operación silvícola que se va a factuar cumple con la ley de montes, con la ley de patrimonio natural y biodiversidad, además con las torres de decretos y de leyes forestales y autonómicas que son todavía más estrictas que las leyes básicas nacionales en materia forestal. Y estos requerimientos de sostenibilidad de la Directiva Europea en vigor, de la segunda Directiva de Renovables, de la Red 2, que se aprobó en diciembre del 18, ya están incluidos intrínsecamente en las leyes nacionales y autonómicas existentes en España desde hace años. Es decir, tenemos una garantía de sostenibilidad ya muy establecida en España y se opera en base a esta normativa y en el marco de esta sostenibilidad. ¿Qué tenemos en España de biomasa? Pues hay 68 instalaciones de generación eléctrica, que son 730 megavatios de potencia instalada. Esto es menos del 2% del mix eléctrico nacional. Es decir, el 2% aproximadamente del mix eléctrico nacional es biomasa y residuos, dentro de residuos en tratamiento a la parte de otro grupo, el grupo C, no son renovables. Y es lo que representa 68 instalaciones de generación eléctrica. El tamaño de las centrales está limitado, como decía al principio, por la disponibilidad de recursos en el entorno cercano. Entonces, son alrededor de decenas de kilómetros lo que es el área de aprovisionamiento de estas centrales. Más de la mitad de estas 68 instalaciones son menos de 5 megavatios, son instalaciones de muy pequeño tamaño. El resto tienen una capacidad instalada de entre 10 y 25 tamaños. Y ha sido ahora con las subastas, con la subasta del 14 de enero del 16 y con la subasta del 25 de octubre del 22, cuando se han aprobado centrales de biomasa que consideramos grandes, que son de 50 megavatios. ¿Por qué? Por cómo está diseñada la subasta. Es una subasta que está diseñada sobre todo para proyectos de fotovoltaica eólica, para grandes proyectos de fotovoltaica eólica, porque la obsesión es bajar el precio de la luz, como no podría ser de otra forma. Entonces, el diseño de la subasta responde a ser hipercompetitivos y para ser hipercompetitivos hay que irse a proyectos muy grandes de renovables, que va en contra de la esencia de las renovables en sí mismas, porque las renovables son proyectos de generación distribuida en el territorio de tamaño adecuado al recurso renovable que está. Por eso está pasando lo que está pasando en el medio rural, porque se están haciendo ocupaciones grandes de territorio con otros proyectos renovables y entonces se está levantando el medio rural. De biomasa térmica no existe un registro oficial de instalaciones en España. Las renovables térmicas importan regular y hay una estimación de IDAE de alrededor de 3.663 CATEPS en 2020. Y esto es la foto de la biomasa en España. Es decir, el desarrollo del sector está bastante infrautilizado, decimos discreto, poco evolucionado, pero está bastante, bastante infradesarrollado. Este sector genera unas capacidades y unos beneficios muy importantes que creo que muchos de los que estáis aquí conocen, no me voy a detener en esta presentación, pero son inversiones sostenibles en el medio rural que generan bastantes puestos de trabajo, no solamente en la operación y mantenimiento de la central, sino en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque esas biomasas hay que extraerlas del monte o del campo, hay que pretratarlas, hay que transportarlas y eso genera una cantidad de empleos muy, muy importante. Aparte es un sector con una marcada componente industrial, estas 68 centrales que hemos visto, prácticamente la totalidad de sus componentes está fabricada en España, excepto la turbina, y es especialmente estratégica en coyunturas como la actual, cuando todo el mundo ha puesto otra vez la vista en la biomasa, cuando suben los precios de los combustibles fósiles como estamos viendo ahora. Ya hablábamos en el año 2013, va a hacer 10 años, de que la biomasa era una gran aliada a antiincendios y seguimos hablando de lo mismo y seguimos cada vez con más incendios forestales. Este año ha sido un año catastrófico, ha habido más de 55 incendios forestales de más de 500 hectáreas, sabéis todos los que estáis aquí que es dificilísimo apagar los incendios, yo recuerdo un vídeo de este verano de un bombero forestal preguntando por dónde entro al monte, enseñando con un móvil, no sé si lo visteis, por dónde accedo al monte, no puedo acceder al monte, se han quemado muchísimas hectáreas, se triplican la media de los últimos 10 años, lo cual ha disparado las emisiones de CO2, Francia y España hemos registrado las emisiones más elevadas en los últimos 15 años como consecuencia de los incendios, es decir, estamos por un lado con unos criterios de sostenibilidad que son muy, muy, muy estrictos y por otro lado estamos emitiendo barbaridades de CO2 con los incendios, por no hablar de los costes estimados de prevención y extinción de incendios, que también han sido muy, muy elevados. ¿Qué está pasando en Europa? Pues en Europa pasa otra realidad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en España. En Europa, cuando hace 10, 12 años se comprometieron los Estados miembro a abandonar las centrales de carbón, porque no se podía quemar carbón por los compromisos con las conferencias de las partes, etcétera, esos países que necesitaban garantizar su suministro de energía y que estaba en gran medida basada en el carbón, pues optaron por sustituir ese carbón por biomasa. ¿Qué pasa? Que esas centrales de carbón tenían 600, 700, 800 y hasta 1.200 megavatios. Y esas centrales que antes consumían 1.200 megavatios de carbón, ahora están consumiendo, hay que alimentarlas para que den una capacidad de 1.200 megavatios con biomasa. Eso ha supuesto la importación masiva de miles de millones de toneladas de pellets a Europa durante la última década. Esto, obviamente, ha generado importantes susceptibilidades en la comunidad europea de medioambientalistas, que está tratando por todos los medios y de forma legítima de tener este modelo de negocio a gran escala. Pero es que, insisto, esto no está pasando en España, no ha pasado y no tiene visos de pasar en España por muchas razones, sobre todo por lo que se paga por la generación de energía eléctrica o térmica con biomasa, que a duras penas puede pagar la biomasa. Ahora mismo la biomasa ha subido tantísimo que hay centrales que están ya con expedientes de regulación de empleo y parando, porque no hay biomasa para alimentarlas a los precios a los que está ahora mismo el recurso. Como consecuencia de toda esta situación, la nueva directiva de renovables, que no se tenía que haber actualizado porque la anterior se aprobó en diciembre del 18, es decir, teníamos por lo menos 10 años de directiva, pero como después de la pandemia se aprobó el Fit for 55 justo en julio del 21, la Comisión Europea, antes de que estallara la guerra de Ucrania, entendió que como portazo a la pandemia lo que había que hacer era apostar por la economía verde. Entonces, aprobó el Fit for 55, que era aumentar los ahorros de emisiones al 55% en 2030, lo que implicaba la revisión de 13 normativas europeas, entre ellas 11 directivas, entre ellas la directiva de renovables. Nosotros teníamos para transponer la directiva de renovables de diciembre del 18 hasta julio, bueno, el 30 de junio del 21, y en julio del 21, cuando la estábamos transponiendo, nos enteramos de que se vuelva a abrir en canal la directiva de renovables. Esa directiva de renovables está ahora mismo en su fase final de negociaciones, en los trílogos, porque negocia el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, donde estamos todos representados los Estados miembros, y lo que se ha aprobado en el Parlamento Europeo el 14 de septiembre, que es el texto sobre el cual se trabaja en los trílogos, pues ha introducido una definición de biomasa leñosa primaria que prácticamente toda la biomasa que se consume en las centrales sería biomasa leñosa primaria de acuerdo a esta definición. De forma que si esta definición es aprobada en el texto definitivo de la directiva, que se espera que se apruebe a primeros del año que viene, pues no podríamos alimentar prácticamente ninguna central de biomasa en España, porque se consideraría que todo esto es insostenible. ¿Por qué? Porque se introduce esta definición de biomasa leñosa primaria en la directiva para luego decir que no se podrá apoyar de ninguna forma la producción de energía a partir de biomasa leñosa primaria. Se establecen también luego las condiciones de uso en cascada, que el sector ya está organizado en uso en cascada, porque es el precio el que marca el uso, como bien sabéis, pero ahora mismo si esta definición se aprueba a primeros del año que viene, no podríamos, insisto, aprovisionar las centrales. ¿Qué consecuencias tendría aprobar esta definición? Pues que, como digo, la mayor parte de la biomasa forestal que se está utilizando en las centrales de biomasa ahora mismo sería considerada como no sostenible. Esta definición, si la leéis en detalle, no tiene absolutamente ningún sentido desde el punto de vista de la gestión forestal que se está haciendo en España. ¿Tiene una concepción monolítica de los aprovechamientos forestales? ¿Por qué? Porque es lo que se está haciendo en Europa. ¿Existe una confusión clara entre tratamiento y aprovechamiento? ¿Tiene una visión muy limitada de los tratamientos y labores selvícolas necesarias para la sostenibilidad del bosque? Y luego también dice lo que sí se va a poder considerar como biomasa forestal primaria lo que proceda de catástrofes naturales. Es decir, hay ya una inseguridad jurídica intrínseca a la definición que posiblemente suponga que si esto al final se aprueba se judicialice esto o la forma de transponer esto a las regulaciones nacionales va a ser muy complicado. Se establece un CAP también, es decir, hay un máximo de biomasa leñosa primera que se puede utilizar que está calculado en base a la media del 2018 al 2022 lo que hemos utilizado. Los que han utilizado muchísima biomasa en esos años si se les cae una central de 1.200 megavatios pues todavía siguen teniendo margen pero los que hemos utilizado tampoco nos dejan en un límite muy, muy bajito. Por supuesto supone un grave riesgo en cuanto a incendios forestales porque si no movilizamos esa biomasa y no se extrae del monte pues se va a continuar acumulando biomasa y vamos a seguir dando combustible a los montes y los incendios van a seguir gestionando los montes en vez de nosotros y por supuesto va a implicar pérdida de empleos en el sector forestal y vamos a poder contribuir mucho menos a la despoblación rural. Es una definición absolutamente antirreto demográfico y antitransición justa. Dentro de la plataforma, los científicos que tenemos dentro de la plataforma el Comité Forestal han elaborado un manifiesto científico que está fundamentalmente enfocado para que sea también suscrito por otros científicos y en este manifiesto pues lo que se dice es sobre todo que la realidad forestal europea es muy distinta y no coincide con la española en materia forestal ni en desarrollo del sector de la biomasa. En la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo necesitamos ingenieros de montes tenemos una escasez de ingenieros de montes muchas veces te lees en las directivas cuestiones relativas a los montes y te das cuenta de que ahí ni lo ha hecho ni me atrevería a decir que ni lo ha revisado un ingeniero de montes porque hay un claro desconocimiento y se legisla en base a unos preceptos que es que ni existen ni hay riesgo de que existan. Las masas forestales españolas en su mayoría carecen de gestión se está confundiendo conservacionismo con abandono muchas veces se toma decisiones también desde las ciudades y es complicado la gestión forestal sostenible es una solución integradora la protección de los montes españoles en España existe normativa absolutamente garante mucho más estricta todavía que en Europa la bioeconomía circular sí contemplando todos los usos incluidos los energéticos ahora tenemos bioeconomía más basada en los energéticos pero a medida que vayamos avanzando en esta década vamos a tener la bioeconomía también más apoyada en otros usos estamos convencidos de ellos lo tenemos en nuestra agenda estratégica de investigación e innovación están las petroleras, las químicas todo el mundo con los ojos puestos en la biomasa para descarbonizar materiales para descarbonizar biolubricantes, adhesivos, fertilizantes esa es la realidad que tenemos en el sector y la directiva europea de renovables pues tiene bastante falta de consideración a los bosques mediterráneos me paro simplemente en el punto del manifiesto de la gestión forestal sostenible como solución integradora entendemos que es necesaria para evitar grandes incendios forestales para aumentar la fijación de carbono en los montes tenemos un problema en España también y es que hay administraciones públicas que tienen mucho peso en la toma de estas decisiones que entienden que sacar biomasa de los montes va en contra del objetivo de sumideros que tenemos que es muy ambicioso por lo tanto cuanto menos biomasa de los montes se extraiga mejor porque no me afecta al ambicioso objetivo de sumideros que tengo cuando se sabe que un monte viejo entre comillas almacena muchísimo menos ya suele mucho menos CO2 que un monte mantenido sostenido nuevo vigoroso que en constante evolución es importante movilizar la biomasa forestal acumulada y en definitiva para nosotros es la solución a este gran problema muchísimas gracias a todos y abierta a preguntas y a comentarios por parte de todos muchas gracias muchísimas gracias Margarita ha sido una ponencia fantástica que nos aclara muchísimo nos ha puesto un poco los pelos de punta espero que haya luego muchas preguntas y si os parece vamos a dar primero la palabra a todos los ponentes y luego pues abrimos el debate espero que no nos alarguemos mucho y que puedas estar aquí todavía para contestar preguntas que seguro que hay un montón así que a continuación directamente paso la palabra a Roberto Bravo que tengo aquí a mi derecha creo que bueno muchas gracias a todos primero de todo echar un poco la culpa un poco una reprimenda Álvaro por habernos saboteado un poco la mesa realmente ha hablado de todo y ahora nos queda poco por hacer un poco como complemento a lo que decía Ismael de la comunicación esta imagen graciosa me parece bastante curiosa que es de un pequeño taller de reparación que como veis seguramente será el mejor taller de reparación del mundo pero está desconectado completamente del mundo realmente no está sabiendo contar la historia y es un poco lo que nos pasa a nosotros yo creo que es un buen resumen tenemos las cartas ganadoras somos un sector muy interesante ahora mismo estamos bastante de moda medioambientalmente sostenibles todo lo que hacemos es bueno y tenemos buenas ideas y buenas intenciones pero verdaderamente en la sociedad no está llegando no estamos llegando a esa sociedad PF y FSC están haciendo una tarea muy interesante decía Ismael alguna otra iniciativa nosotros por parte de la mesa intersectorial de la madera de Castilla y León de la cual represento iniciamos en mayo una plataforma que se llama Forestil que un poco nuestra intención es precisamente entre otras cosas evidentemente queremos hacer sector dentro de lo que es una comunidad complicada como la nuestra pero también dar a conocer nuestro sector no solo a la sociedad que también pero también dentro de nosotros o sea nos hemos dado cuenta que nosotros como sector estamos perdidos o sea realmente nuestros asociados la mesa intersectorial representa una a una cantidad de asociaciones importante que recoge toda la cadena de valor del sector los propios asociados no saben ni lo que hacemos ni lo que estamos haciendo ni qué estamos haciendo entonces eso es un déficit que tenemos que cubrir un poco como asignatura o como tarea pendiente para todos yo creo que el decálogo podría ser una buena idea yo propongo o creo que es una buena idea que hay que hacer patria a todos ¿no? un poco de alguna forma desde nuestra posición sea dentro de una empresa sea dentro de una asociación sea de forma individual pues evidentemente tenemos que ser los primeros embajadores del sector evidentemente no vamos a poder acometer esta empresa a solos pero tenemos que ser parte importante de ello ¿no? bueno está claro que la gestión forestal no es una opción está claro que es la única yo creo que hasta a este punto ya hemos llegado todos realmente es la única alternativa que tenemos para poder llegar a buen término hay tres factores antes habían comentado cuatro tres factores claros que interaccionan con la parte forestal con el sector forestal uno de ellos es el ecológico otro el social que seguramente hay gente mucho más preparada dentro de la mesa y luego una tercera pata que es también importante que es el económico ¿no? Álvaro anticipaba un poco esta parte de realmente para que un para que este sector tenga éxito realmente que haya una gestión realmente eficaz tiene que ser sostenible económicamente si no no hay forma de hacerlo y esto tenemos dos formas de hacerlo o bien a través de la parte pública de las administraciones que evidentemente se acaben creyendo esa apuesta que desde Europa nos viene muy confundido porque al final lo decía antes mi compañera no tiene sentido de que se esté cuestionando el uso de las biomasas cuando luego se le pone la etiqueta verde al gas o a la energía nuclear y nos deja atónito ¿no? de alguna forma y ahí no entendemos nada ¿no? Entonces desde Europa ya hay bastante confusión luego en España pues todavía contribuimos mucho más a esa confusión haciendo cosas como por ejemplo en nuestra comunidad en Castilla y León levantando una ley agraria que exime a la parte que excluye a la parte forestal de la agraria y lo ganadero ¿no? algo que es un error a todas luces entendemos o debemos de entender el bosque el monte como una parte de lo rural porque al final es una parte de lo rural y muchos de los ganaderos y de los agricultores o gran parte de ellos son a su vez propietarios forestales ¿no? pero es lo que hay realmente tenemos que luchar con ello como decía por una parte tiene que ser una solución no sé si a través de la administración pues valorando los servicios ecosistémicos no sé si ya con otro tipo de ayudas o de gestiones y por otra parte tiene que ser hay que valorizar un poco los recursos que nos da el propio monte de alguna forma hablábamos de madera pero no solo es madera hablamos de micología hablamos de resina hablamos de piñón hablamos de turismo que también hay que empezar a meterlo dentro de lo que aporta los servicios ecosistémicos y todos esos tienen que contribuir a hacer financiable esa gestión forestal verdaderamente si no tenemos si no es rentable no va no va a haber una gestión forestal de eso nos podemos desengañar puede haber determinadas iniciativas pero no van a ser no van a ser eficaces bueno no nos han dejado o Begoña nos recomendó no hacer diapositivas pero bueno realmente por hacer un resumen de las barreras y frenos que era un poco el título de la mesa aunque ya sea como digo ya nos lo ha saboteado un poco Álvaro realmente hay un abandono y una despoblación rural importante evidentemente eso es un hecho en determinadas comunidades pues más que en otras y eso pues va en contra de lo que nosotros queremos hacer porque al final esa despoblación pues tiende a impedir que un desarrollo más interesante del sector y además si no aprovechamos las particularidades de un sector local rural básicamente rural mi compañera hablaba de que las instalaciones eléctricas están todas en entornos rurales yo creo que el sector forestal está todo en el entorno rural o sea ya el resto de lo que es la industria realmente salvo casos muy puntuales se focaliza en entornos rurales y en entornos especialmente rurales en pueblos seguramente de menos de mil habitantes en un gran porcentaje eso es rural evidentemente hay una falta de integración como decía con la parte agrícola y ganadera muchas veces fomentada desde la propia administración trabajando en la dirección contraria que debemos de hacer luego también está el problema de la propiedad al final hay un en general hay un minifundismo de las propiedades es algo común a prácticamente todas las comunidades en unas más que en otras pero pero es un problema importante y eso al final es un freno de alguna forma Álvaro citaba lo del congreso de la propiedad forestal de Valladolid es verdad se diagnosticó que el problema que es un problema grave que al final hay que incitar a los propietarios particulares al asociacionismo porque evidentemente es la solución o la primera parte de la solución pero hay que facilitarles el camino de alguna forma o sea realmente no podemos pensar que los propietarios forestales van a solucionar el problema no lo van a hacer de alguna forma no tienen herramientas podemos luego facilitarles o ponerles los caminos y obligarles de alguna forma a adherirse a esa solución pero teniendo esa alternativa si no tienen esa alternativa va a ser muy complicado ahora mismo la gestión del monte público realmente es inviable cada vez estamos tecnificando más los medios de explotación yéndonos a equipos ya de importantes de explotadores o sea autocaragadores procesadoras y maquinaria cada vez más avanzada pero que necesita una economía de escala clara y si esa economía de escala no es defendible en superficies pequeñas porque no es inviable completamente hay que ir a una concentración de esa explotación para poder hacer viable y que verdaderamente como decía antes sea sostenible económicamente porque si no no se va a dar podemos plantearlo podemos hacer pruebas podemos hacer proyectos piloto pero si no damos una solución definitiva en ese sentido no va a ser un problema aparte de la despoblación rural es el desarraigo que está teniendo la gente un poco en el entorno rural en general y por supuesto con el monte con el monte en especial o sea realmente la gente cada vez seguramente está sintiendo más lejos esto decíamos antes que hay gente que vive en las ciudades que ni siquiera sabe dónde está su parcela y que incluso cuando hacen el reparto de herencias pues están casi más preocupados de que no les toque en herencia un problema como este que realmente algo que tendría que ser al revés es decir es una herencia de mis antepasados que tendríamos que mantener en el tiempo y que seguramente si empezamos a darle la vuelta y tiene un pequeño aunque sea un pequeño retorno anual pues esa persona aunque viva en Madrid una vez al año va a darse un paseo por la parcela porque dice mira esto que me repercute 300 euros al año o mil o no sé qué seguramente se dé un paseo por curiosidad por lo menos y eso se llama arraigo a la tierra y al final estamos fomentando justamente lo contrario un desarraigo completo que al final lleva a esas a esas consecuencias otro problema también consecuencia de la despoblación y de un poco los cambios sociales también son los trabajadores forestales de alguna forma de alguna forma decíamos uno de los estereotipos que tenemos marcados dentro de los trabajos forestales es un trabajador con una motosierra o con un hacha cortando un árbol y verdaderamente esto de cara a los jóvenes se vende mal de alguna forma no vamos a conseguir conseguir muchos adeptos muchos candidatos y verdaderamente esa es la imagen que tenemos y hay que empezar a trabajar también en ello hay que vender que este sector se está profesionalizando y que se debe profesionalizar también en la parte de trabajadores de operarios porque al final se tiende más a trabajos tecnificados el manejo de una procesadora o un autocarregador ya de última generación pues tiene más que ver con un trabajo ya mucho más técnico que un trabajo más artesanal que es el que teníamos hasta ahora anticipado pero volvemos a lo mismo también hay que facilitar el camino hay que hacer formaciones arregladas en ese sentido no podemos plantear que las empresas que al final se está contratando personal de baja cualificación o personal importado de alguna forma de otros países eso va a ser insostenible de alguna forma o sea o trabajamos en cubrir esas plazas de trabajadores forestales o el propio sector corre un riesgo importante en que sea un factor crítico que pare de alguna forma esto y para eso hay que implicarse de alguna forma yo creo que ahora mismo la formación ayer hablábamos en la consejería de la formación dual y yo creo que puede ser una opción muy importante pero hay que hay que llevarlo a práctica no podemos dejarlo en meras declaraciones en meras ideas y verdaderamente que se quede ahí porque tenemos ese problema y ese problema no va a ir a menos evidentemente como decía cada vez hay menos gente en el entorno rural y la idea de los jóvenes seguramente es más distante de lo que pueda ser un trabajo en el campo que la que tenían nuestra generación o las anteriores de alguna forma hay una desconexión mayor bueno Begoña también nos habló de que hiciéramos una especie de propuesta de soluciones pero yo creo que eso casi al final de las intervenciones así que por mi parte no tengo más que decir gracias muchas gracias Roberto bueno creo que has sacado un montón de temas que bueno ya había apuntado también Álvaro pero que seguro que también tendremos que debatir después pero quizá destacar a lo mejor ese conflicto que has planteado entre las escalas que requieren los diferentes aspectos ¿no? de escala de la propiedad escala de la que requiere la tecnificación necesaria espero que hablemos de todo eso después bueno pues a continuación sin más preámbulos doy la palabra a Miguel Ángel Soto de Printis cuando quieras Miguel Ángel Hola me voy a poner el cronómetro creo que es una práctica saludable veréis que tengo la voz tomada ¿vale? creo que estamos medio Madrid así bueno gracias gracias Álvaro por la invitación traigo una intervención poco técnica soy consciente de que el panel y los que vais a hablar después vais a hablar mucho de aspectos muy técnicos muy profesionales y creo que de mí se espera una aproximación desde la sociedad civil y una visión pues que con algunos actores está compartida pero que a lo mejor conviene ampliar aquí en el Conama ¿no? hace hoy 20 años hace hoy 20 años hace unos días hace 20 años se hundió el Prestige y eso nos recordó que había buques monocasco y que no teníamos barreras anticontaminación aquel desastre abrió eso que llaman una ventana de oportunidad para solucionar problemas que hasta esa fecha aunque sabíamos no sabíamos la magnitud que podían tener ¿no? Lo mismo podríamos decir del desastre de Alcoyar que también nos recordó que las bases mineras necesitan inspecciones auditorías y un buen mantenimiento para evitar que una base minera se lleve por delante un ecosistema o cause un daño ambiental considerable ¿no? no solo ambiental también social bueno pues yo creo que el verano de 2022 también nos trae una ventana de oportunidad ya han comentado tanto Ismael como Álvaro que se han repetido los mensajes no es que salieran los expertos debajo de las piedras Ismael yo creo que es que también ha calado el mensaje ¿no? de que el espacio forestal el espacio rural está abandonado la gestión forestal es una forma de intervenir en esos paisajes y hacerlos o hacer que el fuego se comporte de otra forma ¿no? y en este contexto creo que que se justifica mi presencia aquí tenemos una ventana de oportunidad para intentar llegar a situaciones que mejoren lo que tenemos no sé si todo lo que ha pedido Álvaro en su carta a los reyes magos lo vamos a poder conseguir en un corto espacio de tiempo pero sí yo creo que hay algunas ideas sobre la mesa que que son interesantes ¿no? antes de que se vaya Margarita quiero comentar una cosa dentro de la ventana de oportunidad apareció el tema de la biomasa y en una conversación con Álvaro nosotros en nuestra política de bioenergía de Greenpeace en Europa hicimos valer la singularidad ibérica en el sentido que tú has dicho es decir nosotros no tenemos el problema de nuestros compañeros en Greenpeace UK que están luchando con centrales térmicas de biomasa que importan grandes cantidades ingentes barcos de biomasa para ser quemados en las antiguas centrales térmicas y otros problemas similares en Europa nosotros tenemos una realidad muy diferente y nosotros dijimos a nuestros compañeros oye nosotros tenemos otra realidad nos interesa la biomasa porque queremos incluirlo en el mis energético y porque y porque nos interesa hacer gestión forestal y eso no es lesivo para el ecosistema ¿no? entonces bueno pues en ese sentido Álvaro y el bueno el foro de bosques y cambio climático y nosotros empezamos a hablar de la posibilidad de llegar a alcanzar un documento que sirviera para esos trílogos creo que llegamos tarde Álvaro pero a lo mejor este documento de la biomasa podría servirnos para hacer incidencia en Europa ¿vale? veo ya a Marta Torres y a Guillermo entendemos que que desde la administración pública tenemos que hacer valer ¿he dicho? he dicho Marta y María perdona tenemos que hacer incidencia o sea necesitamos lanzar este mensaje los problemas forestales en otra latitud de Europa no son los que tenemos aquí y por lo tanto esta aplicación de la biomasa que luego hablaré de algunos pelos nos interesa ¿no? bueno algunas cosas un poquito raras que voy a decir hoy cuando la actual vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz nombró un comité de expertos para hacer su programa electoral no estoy haciendo propaganda política entre los 35 sabios había un ingeniero superior industrial experto en renovables había una ingeniera agrónoma que pues encargada de la PAC y otras cosas una una que sabía de pesca de cofradías de trabajos geológicos de licat había otro ingeniero agrónomo una ingeniería de caminos y papapá y una ingeniería térmica agrícola ¿vale? no es solo un tema de una opción política ¿no? es decir lo más claro de la invisibilidad de ese sector forestal es que cuando hay que hacer planes proyectos electorales o programas electorales no hay un proyecto de país para el sector forestal ¿no? no voy a repetir nada que ya habéis dicho ¿no? sobre la falta de relevancia económica los problemas estructurales el abandono rural etcétera ¿no? pero sí que es sintomático ¿no? esta invisibilidad y y bueno pues comentaba con los ponentes una cosa un poco también distópica ¿no? que es que tenéis un santo que es San Francisco que tampoco ayuda sabéis que San Francisco cantaba a los pájaros y a los árboles mientras que San Isidro que también rezaba tenía a los ángeles arando la tierra que por lo menos algo hacían pero no sé no la iconografía cristiana no representa a nadie aunque seguramente San Francisco para calentarse alguien cortaría la leña hay unos arquetipos sociales yo creo que también se ha mencionado aquí ¿no? venimos de sociedades agrarias y ganaderas hay una falta de apreciación a nuestros paisajes nuestros paisajes no tienen el color verde y el agua que tienen los paisajes alpinos del norte de Europa nosotros tenemos al final del verano un color pajizo marrón hay una falta de apreciación de los españoles y españolas hacia nuestros paisajes hay también un pesimismo machadiano es decir hablamos de incendios hablamos de la deforestación de esto que también reflejó Machado en Soria bueno pues este pesimismo de los hombres que asolaron nuestros ya no me acuerdo de vez en cuando me acuerdo del poema de Machado y ahora no no hay un relato positivo lo habéis mencionado ¿vale? no hay un relato positivo sobre lo que tenemos y yo creo que Álvaro ha dado datos muy claros deberíamos estar orgullosos del paisaje forestal que tenemos pero no somos capaces ¿no? y por supuesto si 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 ponemos a un pescador en Almadraba con un atún de 500 kilos todos pensamos o la sociedad no aquí que buen pescador que arte más tradicional que pedazo de atún de 500 kilos podríamos decir también de un agricultor o decir del sector primario está dignificado y reconocido no pongáis una foto también lo habéis mencionado de un de un motosorriista con un árbol apegado ¿no? podríais podríais tener otro santo no sé si os habéis planteado lo de San Francisco tenéis a la Sagrada Familia tengo aquí un cuadro donde San José que era carpintero fíjate que oportunidad habéis perdido está ayudado por Jesús de Nazaret aportando madera a su padre ¿vale? a lo mejor esa iconografía sumado a a todo un trabajo cultural que está por hacer también yo creo que Ismael ha mencionado podemos ir rompiendo moldes esto no va a ser fácil los cambios culturales y además con un medio urbanita muy muy que tiene una una fuerte influencia en el territorio no va a ser fácil pero yo creo que hay que construirlo ¿no? se nos ha preguntado barreras para la que dificultan la gestión forestal ¿no? está el tema cultural no somos un país que nos asociemos a ni a los bosques ni a la gestión forestal nos falta esa cultura también con cambio o sea con una diversidad territorial muy grande no se podría decir esto en el País Vasco Galicia pero pensando en la totalidad del territorio sí que tenemos esta percepción ¿no? dificultades bueno a mí es cierto que hay falsos dilemas yo creo que yo que vengo de los años 80 ¿no? que yo entré en la facultad de biología cuando aparecía la revista Quercus y soy hijo de aquellos números de Quercus que reflejaban la confrontación entre el mundo forestal y la conservación yo creo que hemos estado en otro momento estamos en esa ventana de oportunidad no hay yo creo que no hay esos falsos dilemas una parte importante el ecologismo entiende que no debe haber incompatibilidad entre producción y conservación más allá de que podamos estar en desacuerdo con algunas malas ejecuciones proyectos yo cuestiono por ejemplo que no existan bosques maduros yo creo que ese mensaje así dicho o que Margarita que los bosques viejos no sirvan para la fijación de CO2 yo creo que aquí sí que hay hay un poquito de literatura científica que podemos contrastar pero no voy a entrar aquí ¿no? hay problemas enquistados o sea cuando hablamos de gestión forestal ¿qué barreras hay? bueno pues que no es todo no todo es igual ¿no? yo creo que hay problemas enquistados y para nosotros la expansión del eucalipto sabéis que hay una moratoria en Galicia del eucalipto también la hay en algún valle de Vizcaya nos hubiera gustado que Cantabria y Asturias hubieran entrado también en esta lógica ¿no? de repensar qué tipo de producciones queremos qué tipo de paisajes hasta dónde podemos llenar el territorio del eucalipto y dónde habría que eliminar el eucalipto yo creo que estos problemas enquistados también dificultan el alcance de consenso dicho en este foro cuando hablamos de educación forestal se habla de los sesgos ¿no? y claro el sector forestal pone el sesgo en aquellos que no conocen muy bien el sector forestal bueno veamos el sesgo en sentido amplio yo creo que todos tenemos un sesgo ¿eh? de formación ideológico y a veces bueno pues es interesante romper un poquito esquemas mentales ¿no? otro de los problemas que estamos viviendo ahora es la polarización política el medio rural es un territorio donde se estaba librando una batalla cultural y de disputa política y eso está exacerbando mucho los mensajes los discursos quién es responsable de qué y esto no ayuda no me quiero y también como espacio de distanciamiento lo quiero decir también al sector forestal cuando nosotros hace muchos años hablábamos con la dirección general de conservación sobre la madera ilegal nos hubiera gustado muy bien que bien hubiera estado que los colegios profesionales hubieran trabajado también ¿no? por un marco legislativo que combatiera la tala ilegal los hubieran manifestado por esa necesidad en aquel momento decían no es que la madera no es el problema de la forestación bueno pues acabamos de tener una oportunidad donde la soja el aceite de palma el caucho y otras materias primas que son son producto de la expansión agrícola en zonas de todo el mundo bueno tampoco hemos encontrado ese acomodo ¿no? de algunas empresas o sectores de la industria forestal a la hora de combatir la deforestación a nivel planetario nos sentimos un poco solo y eso también genera un poquito de desapego ¿cómo voy? 12 renovables en el despliegue de renovables Margarita hubo un problema que es que había no todo el que habla de renovables se cree lo de las renovables y no todo el que habla de biomasa está abrazando la causa de la gestión forestal aquí hay dinero aquí hay fondos europeos aquí hay una oportunidad es rentable y lo vimos con los parques eólicos se troceaban se hacían evaluaciones de impacto ambiental y se colocaban de manera seguramente con un alto impacto porque se estaba constituyendo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no todos los parques eólicos se ubicaron bien o hubo también trampas y hubo investigaciones de la fiscalía pues con algunas despliegues de la fotovoltaica es decir no nos creamos que la biomasa alberga a lo mejor de cada casa sino que también encontramos lo peor de la picaresca española porque hay dinero por lo tanto no todas las soluciones propuestas no todo lo que enarbola la bandera de la biomasa está pensando en la gestión forestal y en la movilización del recurso nosotros tenemos esta herida de haber visto como en la necesaria opción por las energías renovables también encontramos actores que no no están remando a favor ¿no? Voy terminando bueno hay mucha normativa según para quién nosotros tampoco abrazamos mucho la idea nos gustaría ver movilizar a muchos actores pequeños a ver soluciones para pequeños propietarios a situaciones donde la propiedad es un problema pero no sé si es extendible a todos los actores de la cadena valor ¿no? y hemos dicho que vamos a hablar de las soluciones después pues entonces lo dejo aquí y lo último sería yo creo que también visibilizamos mal o poco los buenos casos de consenso o coexistencia o de bueno pues donde el sector forestal y otros actores en el momento ecologista bueno pues tiene casos de éxito y son experiencias a a seguir y a escalar y bueno dejo un poco la búsqueda de consenso para luego gracias muy bien 15 muchísimas gracias Miguel Ángel ha sido absolutamente estricto con el con el margen superior que os di para el tiempo y bueno ha sido estupendo poner un poco de contrapunto creo que luego habrá mucho debate seguimos un poco a contrarreloj así que a continuación tiene la palabra Marta Corilla muchísimas gracias yo voy a ponerme el cronómetro para cumplirlo Miguel Ángel que te has pasado nada no que son 15 yo pensaba que eran 10 15 el rango más ah vale vale cachis la mar no te ofendas bueno en primer lugar muchísimas gracias por invitarme a estar en esta mesa me gusta muchísimo participar en mesas donde diferentes sectores confluimos porque al final en la fricción de los distintos sectores quien sufre es el territorio y el territorio al final no queremos llevar la razón lo que queremos es un futuro y resulta que en nuestro país la inmensa parte de esos territorios que están despoblados que muchos de ellos ya están en el camino de no retorno justamente coincide con estos espacios forestales de bosques que tantos recursos tienen entonces como es posible que estos espacios que son tan ricos estos pueblos que son inmensamente ricos en patrimonio estemos en la indigencia económica más perversa y más absoluta a mi modo de ver hay varias paradojas importantes que estamos viviendo en estos momentos una de ellas es esta es una de las mayores injusticias sociales que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país pueblos que mantienen servicios para el conjunto de la sociedad servicios que además albergan los recursos necesarios para una transición ecológica justa y sostenible y que están en el abandono más absoluto porque no tienen capacidad económica ni para afrontar sus propios necesidades básicas arreglo de calles arreglo las cosas más nimias cuanto ni menos para crear oportunidades entonces ¿qué es lo que hemos hecho para que en nuestro país nos encontremos con esta situación? con estos pueblos en estado de abandono estábamos hablando de trabajadores formados ¿verdad? bueno yo no soy tan mayor y he conocido la cuadrilla que salía a trabajar al bosque de mi pueblo todos los días entre 20 y 30 personas allí se le llamaba el desbroce es verdad que trabajaban en un régimen que era el régimen especial agrario con ninguna protección social y que no generó estabilidad para la gente joven y la gente joven se fue yendo no desapareció el recurso lo que desapareció fue la estabilidad la protección social y la oportunidad gente teníamos este vínculo que es tan poderoso y que existe entre pueblos y bosques porque cuando hablamos de bosques parece que nos olvidamos que hay unas comunidades que siguen custodiándolos mucho más allá de lo que es la gestión forestal y cuando ahora hablamos de gestión forestal no solamente es una gestión de aprovechamientos servícolas no es gestión del territorio y tiene que ser una gestión absolutamente holística que incluya a estas comunidades locales que son protagonistas en su conservación y sí es verdad conservacionista es quien conserva y en nuestro país para conservar hay que gestionar y otra cosa es el no intervencionismo que tiene todos mis respetos pero cuando alguien decide no intervenir en un espacio luego que no pida todos los medios posibles para apagar un incendio porque el fuego es un elemento natural de rejuvenecimiento de nuestras masas la cuestión es que ahora mismo Orea por ejemplo que es un municipio forestal y tiene planes de ordenación desde 1900 que entró en el primer catálogo de montes de utilidad pública primera figura de protección de los espacios de nuestro país por cierto quiero recordarlo y que ya os invito a que busquéis el manifiesto de la mesa de sumar complicidades que fuimos ahí pioneros y además veo aquí muchas caras que estuvisteis en esa mesa donde estuvo el territorio donde estuvo el sector forestal académico profesional donde hubo movimientos ecologistas y que tratamos de que no hubiera fricción de que llegáramos al objetivo último que es preservar nuestros bosques y ponernos de acuerdo para conseguirlo porque cuando hay un incendio que es algo terrorífico fijaros en psiquiatría las personas que pierden una persona un ser querido es el máximo del impacto emocional que puede recibir una otra persona el segundo es perder su hogar para las personas que vivimos en espacios en territorios perder nuestros bosques es perder nuestro hogar es absolutamente demoledor y de esto no se habla cuando hay un incendio se está coartando el futuro de comunidades locales que han tenido una historia de cientos y miles de años ahí y que se corta de repente porque no hemos sabido estudiar la historia de nuestros bosques que es una asignatura pendiente que tenemos ahora mismo por favor podéis levantar la mano todas aquellas personas que no tengáis vinculación con el mundo forestal esta es nuestra realidad esta el otro día dando una charla en una universidad no estoy hablando en un colegio en una universidad a personas que mañana no dentro de mucho van a dirimir el futuro de nuestro país cuando pregunté siempre hago dos preguntas la primera que es obvia necesitamos los bosques para nuestra sociedad bueno es todo el mundo y la segunda es bueno entonces los pueblos son necesarios para preservar nuestros bosques esa ya la gente no la entiende tan bien bueno pues cuando pregunté ingenuamente venga los bosques son necesarios para nuestras venga levantar la mano los que pensáis que sí de 200 personas le levantaron 3 o sea no si yo vivo en Madrid los bosques bueno es algo chulo no pues como el parque del retiro pero que a mí no o sea no se entiende que los bosques son necesarios para el futuro no solamente de estas comunidades locales que además son las custodias no 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 de ciudades como Madrid la pena que no tengamos un grifo que corte el agua allá arriba donde se produce y entonces veríamos a ver si se compensaba o no se compensaba o se pagaba por el consumo de agua porque los espacios los territorios perversamente se nos convirtió en parias sociales a la gente que vivíamos en estos espacios no se entendió nuestro saber no se entendió nuestro vínculo no se entendió esta afección humana tan necesaria en el territorio y se fueron abandonando y la cuestión que tenemos ahora es que nos encontramos con una sociedad absolutamente ajena a lo que sucede en casi el 70% del territorio de nuestro país y que ahora intentamos buscar como soluciones vale a mi punto de ver no se cuanto tiempo llevo me quedan 2 o 3 minutos la educación la información es necesaria la divulgación es necesaria la educación es esencial desde las primeras etapas de nuestra enseñanza educativa para que se reconozca este vínculo y esta afección humana os invito nuevamente a que busquéis la mesa de su bar complicidades así es que cuál es la historia de nuestros bosques pues fijaros como os decía Orea tiene sus bosques ordenados los aprovechamientos han ido modulándose conforme la sociedad podía admitir o interiorizar el impacto que generaba por ejemplo al principio y no hace tantos años se hacían cortas a hecho ahora eso ya es impensable se hacen entresacas regularizadas que tienden a que sea un monte irregular pero nuestra realidad es que tenemos un plan de ordenación o sea ya ordenar el territorio es necesario pero cuando tienes un plan de ordenación y no se le hace ni caso eso ya es lo peor de lo peor entonces tenemos un plan de ordenación en el que tenemos 9.000 metros de media de posibilidad de extracción de madera en aprovechamientos que se aprobó en 2011 y que actualmente estamos al 19% de ejecución de ese plan en la actualidad esto que supone pues fijaros con la calidad de la madera que tenemos que por cierto no todos los aprovechamientos o no todo lo que sale de nuestros bosques debe ir a biomasa a biomasa debe ir aquello esto es como coger una vaca entera y hacerla picadillo para hacerla toda hamburguesa bueno pues habrá que sacar los solomillos habrá que sacar la carne habrá que sacar y luego hacer hamburguesas con las partes que no podamos aprovechar para eso pues esto es igual nosotros tenemos madera para construcción espectacular de calidad extra y que ahora mismo se está destinando a hacer palés fijaros si nosotros esta madera pudiéramos destinarla a construcción que es la manera o a mueble que es la madera de fijar de secuestrar carbono más estable que tenemos ahora mismo y pudiéramos aplicar nuestro plan de ordenación al precio que nosotros tenemos ahora mismo la madera estaríamos ingresando en el ayuntamiento de Orea cerca de 700.000 euros anuales nuestro presupuesto ronda los 500.000 para que os hagáis una idea y no solamente eso sino que este año hemos ingresado en concepto de madera de gestión forestal 0 euros esta es la perversión que estamos viviendo en nuestro territorio los territorios no podemos seguir siendo el vientre de alquiler sumiso y barato de las ciudades y digo barato por no decir gratuito porque no se nos está compensando ni en la factura de la luz por regular los cauces hidrológicos de las cuencas hidrográficas por evitar el aterramiento de las presas que luego abastecen de agua a media España no se nos está compensando por fijar carbono no se nos está no solamente no se nos está compensando no se nos está reconociendo que esto es peor porque todo el mundo quiere un reconocimiento que a veces no es solo cuestión de dinero las comunidades locales necesitan el reconocimiento que nunca han tenido estos pequeños pueblos de montaña se fueron abandonando porque nadie quería ser un paria social que todavía tenemos el estigma la gente que somos de pueblo pequeño es verdad que yo en mi caso pues yo me considero indígena de las montañas estoy muy orgullosa de toda la educación que me han dado y estoy encantada de poderlo transmitir pero esta es la tragedia mira también hago una pregunta que os voy a hacer a vosotros venga ¿quiénes de vosotros pensáis que necesitamos salvar el planeta? levantar la mano en la mesa también muy bien el que no ha contestado es porque piensa que es pregunta trampa bueno pues os voy a decir una cosa vaya el planeta no nos necesita para absolutamente nada somos nosotros los que hemos desaprendido el idioma de nuestro entorno y la capacidad de relacionarnos de forma simbiótica con nuestro entorno pero esto es un complejo que se tiene desde las grandes ciudades las pequeñas comunidades locales sí que tenían ese lenguaje no se les escuchó sí que sabían cómo latía su entorno y eso desgraciadamente también también lo estamos perdiendo así es que vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para comunicarnos de forma saludable con nuestros bosques vamos a estudiar qué es lo que ha pasado con ese bosque que queremos proteger por encima de todo para como mínimo como mínimo seguir haciendo lo que se ha hecho para que ese bosque llegue a como nosotros ahora lo entendemos los experimentos de verdad que no sea que desde las ciudades no se hagan experimentos en los bosques que no se harían en el jardín de tu casa que pusieran en riesgo tu hogar vamos a hacer aquellas cosas que conservan que generan recursos sostenibles que además están conservando espacios y están conservando población y vamos a intentar llegar al consenso por eso estoy tan contenta de estar aquí en esta mesa porque el consenso ayuda mucho al territorio y eliminar fricción es muy importante y cuando decís que no había espacios donde pudierais comunicaros pues os aseguro que el territorio tiene escasísimas ocasiones de tener voz así es que muchas gracias por darme este micrófono Muchísimas gracias Marta por tu visión holística capaz de integrar maravillosamente lo emocional con lo pragmático y con lo socioeconómico como siempre gracias ya por último siento muchísimo que Margarita se nos vaya pero el tiempo es el tiempo habrá otra ocasión espero por último tiene la palabra Jacobo Feijo bueno buenos días muchas gracias yo vengo de Galicia soy el presidente de una asociación forestal de bastantes que hay en el territorio quizá el hecho diferencial de la nuestra es que formamos parte de UPA Galicia la unión de pequeños agricultores y ganaderos y nuestros asociados y nuestros asociados son básicamente son propietarios forestales o comuneros de comunidades de montes pero son básicamente agricultores y ganaderos que están en activo la mayor parte eso es un poco el hecho diferencial estamos en el consello agrario en el consello forestal en la mesa de la madera un poco en las organizaciones que definen también la política forestal en Galicia bueno pues en Galicia tenemos el 8% del territorio y producimos la mitad de la madera de toda España incluso ya quizá un poquito más producimos unos 11 millones de metros cúbicos al año se están cortando aproximadamente un 55% de lo que se corta es eucalipto hace ya unos 10 años que el eucalipto le dio el sorpaso al pino antes había más se cortaba más pino que eucalipto pero hace ya unos 10 años que el eucalipto es la especie que más se corta un 40% más o menos es pino que suman 95% y un 5% son frondosas autóctones como pueden ser los robles o los abedules o los castaños lo cual no quiere decir que en Galicia no haya frondosas las frondosas ocupan aproximadamente un tercio de la superficie forestal arbolada pero sin embargo se aprovecha únicamente un 5% podríamos estar produciendo el doble de lo que producimos de madera sin necesidad de aumentar la superficie forestal porque tenemos unas tasas de extracción bastante no están muy apuradas el eucalipto se corta un 66% de la posibilidad al pino también un 66% las frondosas apenas un 15% y la madera en Galicia la madera en pie para el propietario pues tiene un gran valor económico estamos hablando ahora mismo esos 11 millones de metros cúbicos y unos 400 millones de euros al año para propietarios forestales y comuneros comunidades de montes que para que os hagáis una idea es el mismo orden de magnitud de lo que gasta pues Europa en la PAC tanto el primer pilar como el de desarrollo rural en un año en Galicia es decir que el orden de magnitud de las rentas que aporta el sector forestal en Galicia es una excepción con respecto al conjunto de toda España pensar en otras comunidades autónomas es impensable que lo que aporta la PAC lo estuviera aportando pues el monte y en una comunidad autónoma como la nuestra el mayor problema que le vemos para el futuro del sector forestal es el abandono pero no solo el abandono del monte el abandono del medio rural el sector forestal nosotros lo entendemos como una de las patas del desarrollo rural de Galicia junto con la agricultura y la ganadería la agricultura y la ganadería forman los verdaderos cortafuegos de Galicia las discontinuidades los prados los pastos las tierras de labor los cultivos esas 400.000 hectáreas que están en medio del monte son los verdaderos cortafuegos lo que permite que tengamos alguna posibilidad de defendernos del fuego que no corran los grandes incendios más de lo que corren y por lo tanto entendemos que el diente del ganado y que la actividad del ganadero es vital también para el sector forestal está protegiendo el monte y tenemos un problema que es que cuando yo empecé a trabajar tengo pein algunas canas había unas 50.000 explotaciones lácteas hoy nos quedan cerca de 6.000 sabemos que en los próximos 10 años se nos va a jubilar prácticamente la mitad del censo de agricultores y ganaderos es decir nos enfrentamos a un escenario en que vamos a tener que gestionar el territorio prácticamente sin gente falta gente en la agricultura en la ganadería en Galicia producimos prácticamente la mitad de la leche de toda España un poquito menos aunque si tenemos la mitad de las explotaciones falta gente incluso falta talento falta la escuela de ingenieros de Lugo están saliendo del orden de 5 o 6 chavales agrónomos al año una comunidad autónoma con 5 denominaciones de origen de vino con el 40% de la leche está claro que tenemos un problema y hay problema de mano de obra en el sector forestal básicamente ahora son cuadrillas que vienen de fuera y todas las empresas se pelean por quitárselas unos a otros pero la gente que hay es la que hay con lo cual uno de los primeros retos que vamos a tener que enfrentar va a ser cómo gestionamos el territorio con menos gente con poca gente y en el sector forestal en particular con muy poca gente con muy poca gente va a haber que hacer un esfuerzo se apuntó aquí de mecanización de digitalización también las máquinas incluso tendrán que trabajar muchas de ellas sin conductor y eso es uno de los grandes retos ¿y dónde se produce esa madera? toda esa mitad de la madera de España pues en los montes vecinales y las propiedades particulares en las propiedades particulares se produce pues de esos 11 millones y medio 11 millones que estamos cortando o pues prácticamente 9 millones y medio y los montes vecinales que son 600.000 hectáreas y que tienen una superficie media de 250 apenas un millón y medio y eso me permite enlazar con otro de los los frenos del sector forestal que es la ineficacia de la gestión pública porque esos montes vecinales en mano común no son públicos pero sí que prácticamente 300.000 hectáreas la mitad están bajo gestión pública en convenios y en consorcios muy poquitos convenios que serán sustituidos pronto dicen llevan diciendo desde hace 10 años por contratos de gestión y yo no digo que tengan que tener el rendimiento que tuvimos otro día una parcela en órdenes que nos salían en 12 años 500 toneladas por hectárea no digo que tenga que crecer tener un rendimiento de 40 metros cúbicos por hectárea y año no digo que la superficie pública en gestión tenga que tener la mitad que sería 20 no digo que tenga que tener 10 pero hombre tener desde hace 20 años un rendimiento en los montes de gestión pública de un metro cúbico por hectárea y año en Galicia es un disparate es una cosa que no se explica y ahí me siento con autoridad para hablar en Galicia porque lo conozco bien y es uno de los problemas que tenemos podríamos estar produciendo en esos montes bajo gestión pues del orden de 3 millones de toneladas y producimos 290 mil y sé que en otras zonas de España de forma diferente porque ahí sí que hay más propiedad pública hay una deficiente gestión pública y eso también debía ser una cosa que debíamos de de mejorar ese tercio de superficie que nos decía Álvaro en su ponencia que es de propiedad pública debía ser ejemplar tenía que tener todo su documento de gestión todo su calendario de actuación espautado en el tiempo y tenía que ser tenía que tener una gestión ejemplar y eso tirar un poco después de la propiedad privada ahí tenemos un nicho de mejora clarísimo quizás podría ayudar no lo sé el que en muchos casos se cediera la gestión de las comunidades autónomas a los ayuntamientos propietarios de los montes es algo que que en Galicia está previsto en nuestra ley de montes afectaría muy poquito porque allí tenemos 50.000 hectáreas de utilidad pública más o menos el resto ya digo que son montes vecinales en mano común pero a lo mejor en otras zonas de España podría funcionar porque a mí me llegan noticias que a veces hay no sé dónde 6.000 hectáreas de choperas de propiedad pública que no se tocan y dice pero si podía estar sacando 150.000 toneladas al año que he visto el otro día una subasta en León en la prensa que se vendió a ciento y pico euros el metro cúbico o te enteras de que hay no sé cuántos miles de hectáreas con 400 o 500 toneladas de existencias y que no se hace ningún tipo de aprovechamiento dices Concho en montes públicos dices qué oportunidad de hacer esa gestión y de que fuera ejemplar también se apuntó aquí el tema de la normativa la normativa es asfixiante nosotros teníamos un caso era simpático por decir algo en una zona de Hortigueira donde estábamos afectados por costas por aguas de Galicia por patrimonios por carreteras por renatura y por medio rural y cuando por fin tenías el permiso de patrimonio te había caducado el de costas era una cosa simpaticísima había una serie en televisión que se llamaba Serra Moura la televisión gallega y estuve a punto de contactar con los guionistas para que metieran el caso y hacer la coña pero es que es así y ya con respecto a ir cerrando otros dos obstáculos que yo veo uno le llamaría la superstición del boletín oficial que eso consiste en pensar que las cosas se pueden arreglar simplemente poniendo un boletín oficial y multando a la gente voy a poner un caso en Galicia esto nos pasa con la prevención hay ayuntamientos de mil vecinos que cada año reciben tres mil o cuatro mil cartas varias cartas por vecino vecinos de ochenta y pico años vecinos unos con Alzheimer otros con bueno lo que sea con pensiones medias de quinientos y pico euros a los que se le da un plazo para hacer la limpieza perimetral o de las o de las lo que llaman fajas de gestión de biomasa yo creo que una persona de más de ochenta años no debía de recibir una carta de nada de la administración porque es una persona indefensa no puede recibir una carta tienes tres meses para no sé qué que te mato que te embargo que te crujo que te eso no puede ser eso no puede ser eso tendría estamos todos de acuerdo que hay que hacer intervenciones hombre pues marque usted un perímetro declare de utilidad pública y ejecutemos los trabajos el que no los tenga ejecutados esa es una una de las cosas que tiene que cambiar esa visión holística que se decía antes hay que entender de que si la gente no limpia alrededor de los núcleos de población y es un peligro cuando vienen los incendios es porque gente muy mayor y porque no hay ganado y porque no hay ganado porque ya no es que nadie ganaderos profesionales ahí es que la gente que en el rural podía tener dos o tres vacas y las tenía y sus ovejas ahora hay que tener el crotal no sé cuánto no puede sacrificar tienes que ir al matadero es inviable entonces tenían que entender un poco que las cosas no siempre se arreglan con el boletín oficial y poniendo normas y yendo a esa a esa forma de entender la realidad en que en que hay que que las cosas se arreglan con multas y con presión es más complicado que todo eso y la segunda es lo que yo llamo errores intelectuales en el tema forestal es otro de los grandes obstáculos uno de ellos se salió aquí varias veces y es el de confundir la conservación con la no intervención y esta filosofía que nos viene de mi arriba está muy enraizada en muchas instituciones de la Unión Europea y está permeando la legislación y los intentos de legislación que se ven que es el tema este del rebuilding la teoría esa de que el monte no necesita gestión que hay que dejarlo que se gestiona solo en Portugal es algo que está muy avanzado en Portugal tuvieron una serie de incendios tremendos hace unos años y se decidieron prohibir el eucalipto pero es que ahora ya se está pidiendo prohibir las plantaciones de pino porque ardió también mucho pino y se está hablando de esto de los desiertos verdes y eso es una gran amenaza eso si sigue permeando la legislación especialmente la legión europea va a ser una gran amenaza para la sostenibilidad de nuestros bosques y se ve un poco también incluso por las trazas que trae estamos todos muy ilusionados en el sector con el desarrollo todo del tema de las externalidades que también salió aquí con el tema del carbono que por fin haya un marco de remuneración que los propietarios forestales puedan cobrar en función del carbono que captan y se ve ya sesgos en lo que nos está llegando de la Unión Europea de que estamos aplicando ya los sesgos ideológicos y que ese esfuerzo que estamos haciendo todos para conseguir ese marco y que realmente haya esa oportunidad de tener dinero que no dependa exclusivamente del aprovechamiento forestal incluso tenerlo antes de la corte que es uno de los grandes problemas de la gestión forestal a través del pago de externalidades ya vemos que se está sesgando y que un poco la idea es yo te voy a pagar esto pero para que no hagas nada para que no gestiones quería acabar con dos imágenes a ver si las puedo ¿cómo las podemos? aquí quería proyectar esta a ver si porque dicen que una imagen vale más que mil palabras vale la pena yo creo que vale la pena ponerlas la primera va a ser un incendio del año 2017 cuando sopló el ciclón Ophelia fue el 15 de octubre y es uno de los incendios más grandes que tuvimos en Galicia ahí lo podéis ver está cerca de la ría de Vigo este estrecho de aquí es el puente de Rande más o menos está al paralelo de Vigo al paralelo de Pontevedra y fue un incendio que recorrió pues unos 40 kilómetros de recorrido se ve perfectamente que fue impulsado por el viento del huracán en realidad fue un huracán que ya llegó como borrasca y unos 6-7 kilómetros de frente que fue imposible de apagar ¿podemos pasar al siguiente? vale pues esto es lo mismo el mismo día Portugal ese gran incendio es este de aquí pequeñito que veis ahí bueno se ve en Galicia fijaros lo que pasó en Portugal en un día en un día murieron 40 y pico personas ese día ardieron más de 200.000 hectáreas hubo incendios que los veis que tuvieron un frente de unos 40 kilómetros y recorridos de 150-200 kilómetros imposibles de apagar ardieron en un día sobre zonas en las que se había abandonado totalmente la gestión que desapareció la agricultura la ganadería durante años y el terreno silenciosamente de forma calladita se fue transformando estructuralmente fue acumulando biomasa y ese día se dio la condición climática se alinearon los astros y hubo esa catástrofe medioambiental tanto es así que hoy día los portugueses están abasteciéndose hasta un 30% de su madera de Galicia ellos necesitan 4 millones de toneladas de pino para sus aserraderos tableros etcétera y solo producen 1,7 y esto creo que esta imagen que vale más que mil palabras de algo que pasó de algo que es real creo que es la mejor forma de desmentir la teoría de que el territorio no necesita gestión que se gestiona solo la mejor receta para la catástrofe medioambiental es precisamente esto es aplicar esa forma de pensar o de no pensar que dice que no hace falta gestión forestal que no hace falta una gestión integral del territorio vemos que sí que hace falta hace falta desarrollo rural que esté sana la agricultura que esté sana la ganadería en un territorio y que se gestionen las masas forestales en eso nos va el futuro y muchas gracias Muchas gracias Jacobo por este baño de realidad que es lo que se trataba y también algunas ideas de estas que quedan en la mente después de la propuesta de cambio de patrón de Miguel Ángel tu superstición del BOE me ha gustado muchísimo y los errores intelectuales aunque ahí quizá habría que discutir mucho más con esto terminamos las ponencias vamos fatal de tiempo ya damos por hecho que nos hemos comido el tiempo del café e intentaremos no comernos mucho el tiempo de las siguientes mesas que son interesantísimas porque además lo que viene a continuación como saben es buenas prácticas que eso anima mucho y luego la última mesa también de las necesidades del marco institucional que están saliendo prácticamente todos los ponentes de esta mesa entre las barreras o frenos de alguna manera o de otra han salido las soluciones no, no lo que iba a decir no, no voy a cerrar la mesa iba a decir que vamos a intentar no pasarnos demasiado creo que teníamos bueno entonces mi propuesta para intentar acortar mucho es creo que teníamos dos personas de Filacer que querían hacer alguna pregunta que espero que sea breve no sé si habrá opción para alguna más y tenemos que terminar como he prometido aunque se nos ha ido una ponente que cada uno de los miembros después de la respuesta de estas podemos poner dos o tres preguntas a las propuestas finales que traen preparadas y siento muchísimo que no haya tiempo para más porque podríamos echar horas así que las personas que tengo aquí anotadas como filaceros son Silvia Martínez de FSC así que Silvia hola buenos días yo más que una pregunta iba a hacer una aportación a la mesa y bueno se ha hablado hoy desde primera hora de la mañana que apuntaba Álvaro que uno de los principales problemas de nuestro sector forestal es la baja rentabilidad causa principal del abandono y el desplazamiento rural y por lo que tenemos que trabajar en aumentar esa rentabilidad de nuestros montes tenemos que conseguir que nuestros montes tengan mayores ingresos que esos ingresos sean mayores que los costes de la gestión y que los ingresos le lleguen al propietario desde FSC creemos que la certificación forestal FSC puede ser una una vía que que mejore o que ayude a paliar esta situación o por lo menos eliminar alguna de las barreras ¿por qué digo esto? porque FSC genera valor en los mercados los productos forestales maderables y no maderables certificados FSC tienen un mayor valor comercial esto genera unos mayores ingresos en la propiedad forestal por otro lado nosotros también trabajamos en los servicios del ecosistema cosa que también se ha hablado hoy mucho de servicios del ecosistema hemos querido incorporar los servicios del ecosistema de la certificación forestal FSC como una vía para atraer inversiones al sector forestal y que sea un camino que recompense al sector forestal que a través de su gestión ayuda a preservar y mejorar estos tan valiosos servicios del ecosistema y bueno finalmente comentar que además la certificación forestal FSC genera demanda de productos forestales certificados que engrana la rueda yéndonos otra vez a nuestros bosques y fomentando esa gestión forestal sostenible aprovechamos esta herramienta para mejorar la situación del sector gracias Muchas gracias Silvia desde luego que la certificación forestal y los dos sistemas que sois pioneros estáis creo que ayudando muchísimo en la parte importante Bueno una última pregunta dos y luego las propuestas de los ponentes y desgraciadamente tenemos que cerrar Eduardo Eduardo y luego Inés Bueno me presento soy Eduardo Tolosana profesor de la Universidad Politécnica de Madrid nada más quería comentar dos aspectos muy brevemente uno es esa dialéctica entre conservación y aprovechamiento daré un dato de una publicación que acaba de hacer el equipo de Víctor Resco y que dice que el 47% de los incendios que se han producido este verano han tenido lugar en espacios protegidos es correcta la política de no actuación en los espacios protegidos cuando a lo que lleva es a que aumenten las perturbaciones perturbaciones que por otro lado son naturales pero queremos que se produzcan estas perturbaciones y luego en cuanto al problema de la falta de personal y de la mala percepción por parte de la sociedad me gustaría hablar de la importancia de la educación desde la educación primaria y que deberíamos hacer un esfuerzo como sector en financiar la comunicación con editoriales con autores de libros de texto no solamente para combatir los tópicos sino para generar vocación y generar interés en el medio rural que tenemos completamente olvidado y abandonado como bien ha dicho Marta Eduardo yo a la pregunta esta de si es correcta la gestión en los parques nacionales o en las zonas de red natura contestaría con otras preguntas lo primero necesitamos de verdad los recursos sostenibles necesarios para si la respuesta es sí pues a lo mejor tenemos que cambiar la legislación de parques nacionales por poner un ejemplo otra pregunta ¿necesitamos afección humana en el territorio o nos sobra la gente que vive en el territorio si de verdad creemos que la gente del territorio tiene un papel custodio importante como ya se está demostrando en todo el planeta que las comunidades locales indígenas como les queramos llamar que han tenido vínculo con sus espacios han tenido un papel protagonista en la conservación entonces si nos hacemos esas preguntas y nos contestamos que sí pues creo que la siguiente conclusión es lógica en estos momentos en nuestro país los parques nacionales no están preservando nuestros espacios habría que plantearse como mínimo la legislación que los sostiene yo disiento lo siento es decir gran parte de los espacios protegidos son zonas forestales son zonas montañas la probabilidad de que ardan los espacios protegidos es mayor en Castilla la Mancha no arden los viñedos y yo evitaría este tipo de discursos Eduardo es decir el incendio de las Mestras se produjo en una zona donde no vas a intervenir nunca porque son zonas de cumbre fue un rayo es decir ahora justificar que porque estaba protegido aquello ardió y se puso muy mal no yo creo que hay que evitar sobre todo generalizaciones es posible que algunos espacios protegidos y la mayoría de ellos hay planes de ordenación y se puede gestionar pero yo evitaría simplificaciones de este tipo muy bien interesante el debate pues Inés tienes la última palabra antes de que cierren la mesa los ponentes vale un comentario por lo que se acaba de comentar yo creo que no deberíamos entrar en el debate con los parques nacionales no llega al 1% del territorio es decir nos podemos permitir el lujo de no hacer nada habría que preguntarle a la población del entorno pero yo estoy de acuerdo contigo Miguel Ángel es un debate que requiere de un discurso un poco más elaborado y más profundo pero en cualquier caso voy a por ti Miguel Ángel es decir has comentado va un poco en relación con lo que ha hablado Ismael y lo que tú has comentado en tu discurso y tiene que ver también un poco con el lenguaje que utilizamos en nuestro sector tú has dicho creo que lo he apuntado ojo porque no todos los que se han metido en el negocio de la biomasa abogan por la gestión forestal has dicho esto más o menos entonces yo estoy de acuerdo pero ¿por qué no lo ves como una ventana de oportunidad igual que has visto una ventana de oportunidad en dos catástrofes como fueron el Prestige o como fueron o como han sido estos incendios ¿por qué no lo ves como una ¿por qué no veis desde el movimiento ecologista el que se pueda hacer negocio con la naturaleza como una ventana de oportunidad para la gestión forestal? y ese mensaje es el que de alguna forma vosotros transmitir que cala en la sociedad porque parece que el que se pueda vivir de la naturaleza es como prostituirla y eso tiene un peligro tremendo te cojo la mitad del de tu argumento lo acepto y lo recojo pero nosotros hemos dicho que sí a la biomasa y nos pasa como con la fotovoltaica y la eólica lo que no quiere decir que en algunos casos hay situaciones que podíamos evitarnos ¿vale? entonces esta advertencia es decir no todo el colectivo que abraza la biomasa pero nosotros estamos abogando lo hemos lo hecho aquí yo no sé si a lo mejor no he sido suficientemente enfático pero estamos diciendo de ir a Bruselas a nuestros diputados para decir defender una singularidad ibérica con el tema de la biomasa o sea sí que la ventana de la oportunidad es un tema que he sacado yo queremos que es el momento y que no podemos dejar pasar los trílogos cuidado no todo proyecto de biomasa tiene que ser aceptable necesitamos ser críticos también cuidado con los oportunistas con los especuladores que se puede sacar rentabilidad de Monteport pues claro bueno pues desgraciadamente necesitamos mucho más tiempo pero bueno gracias a Dios sigue la sesión y bueno es que nos están echando obviamente solo para cerrar la mesa como hemos prometido y con la falta de un oponente que se ha tenido que ir unas propuestas rapidísimas en positivo de cada uno de los ponentes para que no quede la cosa tan negativa así que empezamos por mi derecha Jacobo pues un poco de mi intervención yo creo que una gestión pública efectiva sobre los terrenos que tienen responsabilidades de gestión en el conjunto de España sería muy positivo para dinamizar el sector forestal muchas gracias bueno está claro que la solución como hablábamos bueno hablando de los incendios un poco retomando el tema de los incendios es verdad que nos ponen en cartelera muchas veces nos ponen en pantalla durante una semana o un mes o dos meses pero luego después de dos meses desgraciadamente yo estoy de desacuerdo con Álvaro la sociedad en general se olvida y hasta el año que viene o dentro de dos años o dentro de cinco que vuelva a haber otra oleada de grandes incendios hemos desaparecido nos pasa un poco también con el tema del pellet que es similar que una semana al año o dos semanas al año o tres semanas al año somos las estrellas del rock and roll y cuando pasa un mes ya se ha olvidado absolutamente todo y no va a ser la solución esa llamada no va a ser la solución aquí hay que ir a grandes problemas grandes soluciones aquí o se hacen soluciones transversales o sea quiero decir al final tenemos que buscar la coordinación de las distintas administraciones hablo de Europa pero sobre todo hablo de España y hablo de las comunidades no podemos tener 17 reinos de taifas dentro de cada reino de taifas cada una provincia y dentro de cada provincia luego otra serie de cosas que interpreten y hagan un poco su ley de cualquier forma eso no puede ser de alguna forma tiene que haber una coordinación primero la administración tiene que creer en esto o sea no puede ser que estemos a estas alturas hablando de servicios ecosistémicos del mundo rural de que esto no puede ser y la administración que de vez en cuando atiende esto luego da la espalda con el tema de los incendios es muy fácil el discurso de decir pues si este año ha habido 17 helicópteros de extinción año que viene 19 no señores que no es esa la solución hay que pensar en la gestión preventiva no podemos estar en eso entonces mientras no haya una conciencia clara por parte de las administraciones lo tenemos muy difícil por dar un mensaje positivo al final lo bueno que tenemos en el sector forestal creo que por lo menos es una característica que yo noto es que somos muy cabezotas y que aquí vamos a seguir hasta que hasta que nos hagan caso entonces será cuestión de tiempo de esperar a que a que sea así muchas gracias Roberto Marta sí bueno educación divulgación reconocimiento y algo que ya no depende del público depende del propio territorio que es empoderamiento el empoderamiento del territorio es que el territorio exija el lugar que le corresponde y que también el sector le dé voz al territorio eso es muy necesario muchísimas gracias Marta Miguel Ángel pues tres cosas decálogo de información forestal Ismael no te olvides de que cuando un periodista llama a la escuela o al colegio o a un profesional de extinción luego llama a BBF a Greenpeace vale entonces no ya sé que lo sabes pero cualquier propuesta de cargador de información forestal estamos muy alineados en 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 el diagnóstico y en las soluciones como para para darle a a los periodistas el juego de no y ahora tú contrastame esto yo creo que si si en ese en la información forestal en algunos aspectos podemos ir juntos mejor estamos trabajando lo ha mencionado Álvaro hay una propuesta del sector privado respecto a fiscalidad nosotros hemos comparado algunas propuestas del sector privado respecto a una nueva fiscalidad favorable con nuestras propuestas de fiscalidad verde hay algún algún punto de encuentro o algunos elementos interesantes que estamos explorando a lo mejor podría haber una propuesta de fiscalidad entre una parte de los grupos ecologistas los propietarios o de juntos por los bosques y algo que ya he repetido tres veces urge ir a Bruselas a hablar con los políticos para que la herramienta de gestión forestal que supone la extracción de biomasa no se nos quede abortada como contaba Margarita pues aquí terminamos muchísimas gracias a todos y disculpar por el retraso ahora hay que seguir incluso sin café